Muy buenas, flipados, soy Zerdorian, hoy continuaremos con la guía del buen karma del Fallout 4, acabamos en la estación de Overland, ahí iremos a hablar con Preston Garvey y haremos la primera misión ceja de la hermandad del acero, a hacer fuego de apoyo, primero iremos a hablar con Preston, mostrando el mapa, será la primera misión ceja que haremos con la hermandad del acero bastante chulo, ya os digo que el tema de los clanes o de la peña que hay con la que te puedes asociar, es bastante alto, me parece que hay cuatro tipos diferentes de clanes o de sociedades, nosotros tiraremos ya, como os hemos dicho en todos los vídeos, por las de Preston, tirando a un plan independiente, a ver dónde estás, Preston, también será la primera vez que veamos a los sintéticos en acción, pequeño spoiler Oh, muy bien ¿Qué le pasó al castillo si estaba tan bien fortificado? Fue mucho antes de que yo me uniera, pero me contaron que una especie de monstruo salió del mar y destruyó el fuerte, muchos de los líderes murieron en la batalla, y supongo que nadie pensó que mereciera la pena arriesgarse para recuperarlo, siempre me he preguntado si perder la emisora no fue el principio de todos nuestros problemas, entonces debería reunir una fuerza de asalto cerca del castillo? Sí, adelante Exploraremos un poco y nos reuniremos delante del castillo, nos vemos allí Muy bien chicos, como bien dicho, en parte es como aquel que hice la última de las misiones secundarias antes de empezar con la principal de Preston, que también es una secundaria, pero para que nos hagamos una idea, ya os dijimos que empezaremos a hacer todas las misiones de Preston para tener todo el tema de los asentamientos super azul, ¿vale? y entonces ya llegar a la rama principal del juego, a las misiones principales para acabar la historia con un poquito más de nivel, lo primero que vamos a hacer es, ya, coger algún nivelete, a ver... me parece que lo que nos va a ir bastante bien, me parece que no lo habíamos cogido, vale, por si acaso... pues creo que hay algunos ordenadores por ahí que nos pueden dar acceso a armaduras de poder un poquito más avanzadas, con el simple hecho de tener el hackear terminales avanzados y ahora, eso sí, no me va a hacer la de... esta la que dejamos para luego, la de fuego de apoyo y luego ya seguiremos con... ¿habla con Sturge? Oh yeah, todavía no he hablado con él Qué malo ¡Papapapapapa! Ush... ¡Te encantas, te encantas! Gracias por hacer eso Pero hasta un día duros se hace más fácil que el anterior Sabiendo que tenemos algo que nos defiende Ha sido un largo camino, pero... Sí, creo que hemos llegado Hogar, dulce hogar Ha sido un placer ayudar Te lo agradezco Sabes que aquí te recibiremos cuando quieras Tienes mi puerta abierta Y las ventanas Y también algunas paredes Ahora que lo pienso Será mejor que siga con ello Cuídate A trabajar Hombre, ya Muy bien Ya hemos acabado la vela Storch Ahora con fuego de apoyo A ver Continúa hacia la comisaría de Cambridge Os aconseguir cuando vayáis a hacer Misiones que os dicen que echéis apoyo Siempre que ponga apoyo Tendré también unos cuantos estimulantes Y algunas drogas Porque Porque significa Hostias de vinagre No ¿Quieres me voltear? Lleguemos aún el huerto No Este me gusta El Steel Boy Jet Y mejor ataques Perfecto En cuanto lleguemos Empezan a escuchar Algunos disparos Hay que licuar Ahí está Iros preparando ya Nomás llegar Porque Es llegar Y ya va a haber liga Ahí lo tenemos Vamos Civil en el perímetro No disparéis ¡Victoria! ¡Y a todos! ¡Vacamos a todos! ¡Vacamos a todos! ¡Vacamos a todos! Con cuidado De no disparar A nadie de la hermandad Porque se ponen Hechos unas furias Madre mía Madre mía Pero no sé estar Como el culo 50 cartuchos 50 cartuchos Vale 53 Eso está bien Venga 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 ¿Venga? Nada de Venga 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 ¡Si trabajamos en la hermandad! ¡Ayuda tu perro! Lo primero que vamos a hacer es cogerlo todo Venga, no te hago caza Siempre va bien tener algo de chatarreta por aquí A ver, corre perro Ok, piernas despedazadas Un culo ahí Nada, robamos las medicinas Chapas de identificación, vale, ok Perfecto Te agradecemos la ayuda civil, pero que has venido a hacer aquí? Solo pretendo sobrevivir aquí, como todo el mundo Tal y como has cargado para atacar a esos salvajes, me cuesta bastante creerlo ¿Eres de un asentamiento cercano? Si Soy del refugio 111 ¿Vivías en un refugio? Casi nadie estaría dispuesto a admitirlo Te agradezco la sinceridad Si parezco re celoso, es porque nuestra misión ha sido dificilísima Desde que llegamos a la Commonwealth, hemos sido blanco de innumerables ataques Si quieres seguir arrimando el hombro, nos vendría bien un arma más Quiero ayudar, pero no me gustan los secretos ¿Quién eres? Muy bien, soy el paladín Danz, hermandad del acero Estos son la escriba Halen y el caballero Riz Vamos de reconocimiento, pero sufrimos una baja y andamos mal de pertrechos He estado intentando pedir ayuda a mis superiores, pero la señal es muy débil y no les llega Con permiso Adelante, Halen He modificado la torre de radio del tejado de la comisaría, pero me temo que no es suficiente Vamos a necesitar algo que amplifique la señal Nuestro objetivo es el Arcject Systems, y contiene la tecnología que necesitamos El transmisor de alcance extremo Nos infiltramos en el centro, nos hacemos con el transmisor y lo traemos Bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres ayudar a la hermandad del acero? Por esta vez, sí No hay tiempo que perder, vamos Extraordinario No vamos a hacer tantas opciones de diálogo, porque como podéis entender El tema de preguntarle qué diablos es la manera de hacer las alturas, yo creo que ya Queda un poco extraño Los que no hayáis jugado casi nada o nada a ningún Fallout, os recomiendo que siempre hagáis todas las opciones de diálogo Aunque sea cuestión de alargarlo, siempre está bien entrarse bien de la historia Es un juego muy guapo Muy bueno Venga va, rapid rapid Uy, casi, casi subimos otra vez de nivel No vamos a perder más el tiempo ¿Por qué os instalasteis en la comisaría de policía? Dada la naturaleza del local, pensamos que sería una ventaja táctica registrarlo en busca de armas y munición La torre de radio del tejado fue un regalo llovido del cielo, pero obviamente tiene fallas que hay que corregir Tal vez no resulte tan imponente como la ciudadela de Yermo capital, pero nos viene bien Es todo lo que estoy dispuesto a hablar ¿Estás en disposición de emprender la misión? Vas a curarme de una santa vez Extraordinario Sígueme, y procura no rezagarse Os recomiendo antes de hablar con Platin Dance ¡Ey! Pues se alfardéis el, lo dicho, todos los ordenadores Echéis un vistazo por aquí para ir cogiendo más cositas, por ejemplo Aquí tenemos una... Entrada personal 324A Empiezo a pensar si alistarme en la hermandad del acero fue buena idea Al principio me apunté por la protección y camaradería, pero me preocupa haber sacrificado un poco de mi humanidad por el camino El mensaje de la hermandad en aras de la esperanza es idealista y noble, pero sus métodos dejan mucho que desear Los líderes parecen haber perdido el rumbo En lugar de recurrir a la diplomacia optan por la violencia para mantener el control A pesar de todo, he conseguido evitar las confrontaciones emprendiendo una carrera como es que le iba de campo Supongo que el tiempo determinará cuanta sangre derramada podrá soportar mi fibra moral Ahí está, chapitas, chapitas Perfecto, ahora ya tenemos toda la munición Os pegáis el rato del chavardeo por ahí Miréis el ordenador Como si no hubiera nada que hacer A ver... Vale, no, no había nada interesante Pero os recomiendo igualmente hacerlo Porque nunca se sabe dónde podéis encontrar alguna cinta Hacemos esta misión de la hermandad del acero Para que vayáis tanteando un poquito Haremos todas las misiones, por lo menos las primeras De todas las facciones O clanes o lo que sea Para que vayáis un poquito y vayáis tanteando el rollo de que va cada uno Nosotros no hemos escogido la hermandad porque no va con nosotros A pesar de que en otros juegos, por ejemplo, en New Vegas o en 3 Yo sí que personalmente los escogí Me uní a ellos Aquí no, porque verdaderamente ni un... Es por ir cambiando un poco New Vegas también escogí la opción de ser independiente Aunque había hecho tratos con ellos Arjet está al oeste, es un paseo Si vamos por aquí, deberíamos evitar los grupos más numerosos de salvajes que infestan Cambridge Y nos arriesgamos al alejarnos tanto de la comisaría Pero es prioritario que pongamos en marcha el transmisor Si dependiera de mí, reubicaría al equipo Pero la escriba Halen detectó y quedan señales energéticas en la zona La armadura de pinchos Blindaje de jaula, bestial Tienes que era el carroñero Vale, un momentito chicos Me parece que hay una de las... Me parece que hay una de las... A ver... Blindaje de jaula 60 y 67 Y protección 3144 ¡Buf! 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 A ver si más adelante podemos tunear esto para que tenga un poquito más de resistencia al daño! Y para que os echéis un vistazo Esta es una de las chulas, una de las que más me gusta personalmente La armadura de pinchos y el blindaje de jaula A ver si no me equivoco... Ahí están Os recomiendo que ni preguntéis cuando veáis que son saqueadores y tal Disparad primero y preguntad después Aunque... Creo que no estamos solos No jodas Y... Para que... Veáis que aquí también nos sabemos divertir Je, je, je... 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 Ahí lo tenéis Jajaja Je... 30, 31 de daño y 65 de munición como podéis ver el fatman es lo siguiente a destructor es una locura, lo que pasa es que encontrar munición o fabricarla con algún mod no es moco de pavo es bastante difícil una vez estéis más avanzados os recomiendo que ni os parezca coger la mayoría de chorradas de armadura que tengan la mayoría de riders, todo lo que sean brazos, a menos de que salgan de metal hemos llegado ya casi a nivel 10, mejor cogerlo suelo todo de metal chicos, porque salen más a cuenta pese a los reveses, no tengo intención de rendirme y volver a casa y de acabar desapareciendo podéis entender más o menos, por lo menos en cuanto a nuestro tipo de guía por el que no hemos cogido la hermandad porque verdaderamente es cuando la hermandad suele ser bastante más creída y engreída de mierda es que verdaderamente son como un grupo bastante... moraba más en Fallout New Vegas, por ejemplo, el hecho de que en la hermandad había unos rebeldes que para mí son los verdaderos, los que verdaderamente van en pro de la idea que tenían los de la hermandad del acero la primordial, la rama principal la verdad que el tío este es una caña mete unas joyas del campeonato pú 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 venga va queremos ver a los sintéticos ahí está, ARKIEX Systems no debería haber seguridad exterior, así que iremos por la puerta delantera siempre caáis mis personas de este tipo de diversión si tú no os recomiendo que chafardéis porque lo dicho nunca sabéis lo que podéis encontrar las por ahí, en plan chulo por ejemplo las hemos encontrado un poquito de de chapas por ahí perdidicas aquí, aquí bueno, ahora llega la la fiesta de verdad ¿Dance? haremos limpia y sigilosa sin heroicidades y siguiendo las normas ¿entendido? entendido extraordinario recuerda que nuestro objetivo es el transmisor de alcance extremo céntrate y apunta con cuidado no quiero que me alcancen balas perdidas como podéis ver como digo yo se lo cree muy tenido se lo tengo muy creído pero la verdad que es un chulazo dicen pues eso que la mayoría de la gente no sabe utilizar la tecnología como ellos y que son en pro de los guardianes de la tecnología mentira lo que lo son para su puto y propio beneficio como todo el mundo fíjate en estos restos parece que alguien ya se ha ocupado de los sistemas automáticos de seguridad ya lo veo vaya, esperaba no encontrarme con esto mira las pruebas no hay a la vista ni un casquillo de munición ni una sola gota de sangre a los robots los atacaron SINTS del instituto SINTS no son lo mismo que robots los creó el instituto un ejemplo del mal uso de la tecnología abominaciones que pretendían mejorar la humanidad es inaceptable no podemos permitir que existan ¿qué es el instituto? son un grupo de científicos que se refugió bajo tierra cuando estalló la gran guerra se han pasado las últimas décadas sembrando la commonwealth de pesadillas tecnológicas vale, estaré alerta muy bien sigamos adelante os podéis imaginar que siendo donde es y siendo científicos escondidos bajo tierra creando robots no hace falta juntar dos más dos para imaginarse qué tipo de gente son vale, lo mismo nada ahhh a partir de mañana nos vamos a repartir y seguir estos empleados a ver dónde están ostras, mirad chicos la verdad que no me haya quedado a ver a ver a ver pues en teoría por eso os digo que miréis siempre los ordenadores a nosotros se nos ha escapado y en teoría hay unos collares por aquí que lo que hacen es que no nos ataquen las torretas porque más adelante hay unas torretas defendiéndolo cosa que yo no he encontrado cierto esos collares ojo aquí un poco empieza la fiesta a ver si encuentras la manera de abrir la puerta voy a reconocer la zona bueno si os podéis imaginar que voy directo a este porque es aquí donde está la clave para encender el otro ordenador veis hay un cambio de contraseña esto os lo leéis vosotros luego y aquí os darán la contraseña de laboratorio perfecto salir cogemos todas las chuminadas ya me voy a abrir también ese a ver a ver aquí la técnico RAD división de propulsión de ART-JET estoy con el técnico Janowski registro de trabajo a 1190 Janowski y yo llevamos tres meses trabajando en el proyecto Marshall y creemos que los cálculos del propulsor han surtido efecto vaya ojalá pudiera ir allí arriba con ese gente estaría bien salir de una puta vez de este asqueroso planeta oye calma si no grabamos estos registros como es debido nos despiden el supervisor ya está con la mosca de largarnos sobre todo porque estamos tardando más de lo acordado y que ya nos han seleccionado partimos en unas pocas semanas recuerdas pronto estaremos haciendo flexiones comiendo raciones frías y deseando pasar el día en un cómodo laboratorio privado claro que lo recuerdo pero me gustaría no pensar que me volarán la cabeza cuando esté en el freste y centrarme en el trabajo me ayuda a superar la ansiedad tal vez a ti te dé lo mismo pero para mí es importante ¿de acuerdo? vale lo siento perfecto hemos escuchado la cinta pues no me cago en la leche no tengo nada para quitarme la radiación sí rata wey ahí está vale ok ok doki ahora que ya lo tenemos nos ponemos un pinchico de iguana perfecto muy bien no se nos ha adelantado una vez labráis os recomiendo ya que tengáis a mano algún tipo de granada o algo ir con cuidado con el paladín porque si le acertáis a él se va a poner hecho una furia de party y os recomendarais para como un crazy loco si ya os digo una pequeña granadita o un temorotov algo estimulante algún jet o algún tipo de droga y algún arma con bastante cadencia de tiro porque empieza la fiesta de los S.I.E.L.S. ok además hemos subido de nivel vale que llevamos yo estoy a tope ¿no? de peso si 4,55 vale a ver lo cogemos por si no por peso a ver por peso el FATMAN es el que pesa más el rifle 12,8% 12,8% subfusil no por valor a ver que es lo que tiene menos valor el puño americano de vacaciones el machete lo siento pero no lo pienso tirar por valor traje de carro no me lo quiero guardar de acuerdo dificult 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 chatarra uy me he pasado uy me cago en me cago vale por peso peso 3 peso 1,5 vale peso 3 pues el cubo de vacaciones la escoba la lata de aluminio no que muchas cosas mira ya pide muy para hacer algo ok madera cero vidrio no cafetera hueso no cartón de cigarrillos tela amianto no cerámica luego la leche ah pues mira la tenemos vale muy bien pues ahora vamos a coger a ver a ver a ver quizá con fuerza para poder llevar un poco más de peso porque es que si no si vamos a coger un poco más de fuerza y ahora confiemos aunque vale de 500 vale perfecto que es lo que he tirado chorradas no vale porra por saco las cosas que hemos cogido pues para que veáis la porra en verdad es por gracia para luego ponerla en en un display en un rack de esos es una porra la misma porra pero eléctrica con con una mejora ¿veis? electrificada es bastante graciosa pero bueno no tengo tampoco mucho de esto y luego la pistola del instituto a ver ¿dónde estás? que tampoco es que haga mucha mucha caña ahora pero bueno luego si la tuneáis pues es bastante más chula y más vistosa de ver por lo menos pero bueno y además es del instituto nos van a dar un montón de células de montefisión vale uy me cago en moríos me he quedado bugueado que no me podía mover virgen santísima me he chupado toda la toda la munición del 45 voy a ir al infierno vale mejor que pillamos ya para así de paso nos enseñamos vale nos pillamos por validez no por daño vale por daño hace menos daño para el instituto por cadencia vale pues ya está bueno por cadencia nos quedaremos la de ellos además que ahora tenemos bastante munición coño si es dos pistolas mejoradas tiraremos algunas ahora chicos hombre a veces aquí donde están los los collares esos con los ozopopos para que no nos ataquen los las torretas después la bandera de los USA los dichosos ocupan casi todo el complejo otro steel boy me cago en bueno ya nos podemos despedir que 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 ganas tiene el tío de ir solo ahora que ya ha sido mamón no voy a poder ooooh ooooh no hemos perdido por aquí pero bueno vamos a enseñarles cómo trabaja la hermandad luego tenemos que vaciar un poco detenemos todas las existencias que tenemos porque o lo desmontaremos me parece que ahora sí que se podía o nos hemos pasado nos hemos pasado venga va cruza cruza paladin dance no es momento de hacer preguntas ok ok ojo al pisar parece que se ha cortado la luz en esta sección bueno no es en el área de mantenimiento de la sala principal Puedes ver que ahí hay algo muy chulo. Está el Jungjek, chicos. Y además ya de paso, a ver por daño o por cadencia. Por cadencia mejor. Yo creo que son de metal. De energía. En la tienda ya llevamos el bueno. De ayuda. Tenemos ahora el Steel Boy. Resistencia al daño. Vale, ordenar por... Por validez. 25. Resistencia, vale. Esaico. Solo uno y de media X. Porque luego lo otro es todo. Porque ahora empezarán a venir como locos un montón de ellos. Bueno, primero... Para que se nos haga un poco más de ameno. Por las miraditas, risas, sarcasmos, provocaciones. Oh, se graduó sin problemas en el instituto. Está bien, seguro que estudió manualidades. Oh, mira, está leyendo revistas científicas. Oh, mira, está leyendo revistas científicas. Se van a encerar. Vamos allá. Bueno, aquí tenemos el famoso Jungjet. Al cual le podéis modificar un montón de cosas para que sea un... Cabronazo. Para que sea algo muy divertido. Para que sea algo muy divertido. Así que... Bueno, ¿por qué no? Lo probaremos un poquito solo. Y luego cambiaremos a otra arma porque es que si no nos van a dar para el pelo. Bueno... Por inventario le vamos a poner... Daño, ¿no? Cadencia por valor. 50. Entonces nos vamos a ir abajo del todo. Y a lo que valga menos... Nos da vidrio, vidrio... Me parece que tenemos de suficiente de vidrio. Así que... Ponerlo de lo que más tengáis. Y de lo que... De lo que sepáis que vayas bastante. Por ejemplo, de acero tenemos más que suficiente. De tela... Bueno, acero. Vidrio. No, madera no. Y engranaje no. Llave combinada. Vale. Y... Y ya está. Vale. Bueno. Cuanto más rato apeteáis el botón de disparo, más... Más leches pegará. O sea, más fuerte dará. Así que de momento... Como vemos, esta boton es a tope. 508. Madre mía, no me lo puedo creer. Ay, a ver... 12 de cuello para el pecho. Voy a hacia izquierdo. Bueno, el casco de ahora afuera. Bueno, la ropa del ejército no la vamos a encontrar. Y el traje de carroñero me lo guardo por si acaso yo recuerdo. Otros... Otros... Chatarra... Por peso... Joder, pues sí que estamos jodidos. Peso 5. Pues... Pues lo tomo por saco, porque... Con lo que pesas, hijo... Madera y tela. Mmm... Vale. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, pues ya no podemos coger muchas más cosas. Iremos procurando que no... Coger mucha mierda. Bien. Que me acuerde. Vale. Ahora ha empezado la fiesta, chicos. Así que... Me cago en la leche. ¿Qué? ¡Ah! ¿Cómo que me ha bloqueado? Madre mía. Vamos a ver. Tiqui, 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 tiqui. Ese, este, este. La suena eliminada. ¡Ah! La suena eliminada. La suena eliminada. Ya está. Ok. Vale. Bueno. Ahora ha empezado la fiesta, de verdad, chicos. Así que... Vamos a darle caña. Núcleo del motor restablecido. Motor térmico alimentado. Listo y a la espera de órdenes. ¡Cierre! 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 Bueno, ahora dejadmoslo hacer el chorro, como podéis ver. Tampoco nos va serviendo mucho ahora, pero... Era para que lo vierais un poquito más o menos. Ahora sí, lo que vamos a hacer es coger esto. Pues otra vez por daño. No nos quedaban... ¡Ah! No nos quedan explosivos. Vale, pues entonces vamos a ir directamente a ayuda. ¡Ay! ¿Qué hago a gastar? No, vale. Bueno, de X y de... ¡Cyco! Vamos a un 50. Y vamos a darle a la venta. ¡Ah! ¡No, ahí está! ¡Sí! 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 ¡Mierda! ¡Ah! 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 Bueno, ahora que ya nos tenemos fundidos, cogemos toda la munición, que es bastante. O sea, cogemos toda la munición, porque es demasiada... Son demasiadas armas. Y vais a tener de munición, pero para... Para parar un tren. Cálula... 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 Cálula de fusión... Cálula de fusión... Cálula de fusión... Cálula de fusión... Vale, tenemos... 175. Genial. Más atrás. Vale. Bueno, chicos, pues... Ya habéis visto el primer encontramezo con estos cabroncetes que... Son los SINs... Son los SINs... El perro más listo que tú... Sobiendo... Hola, mandonguilla... Ok... Ok... Shhh... Movimiento detectado... Curioso... Hola... Los SINs... Que nos quede ni uno! Te evalúan dos años... Dale detención al de... Control! Abre fuego! Uuh! ¿Qué pasa? El primero que hemos enganchado es el que lo tenía O sea que hemos triunfado Calibre 50, balas, balas Granadas, minas Dinero antes de la guerra Y... Bayoneta, pesado Tubo Valor 41 Y... Valor 48 Peso 8,8 Ay... Del 38 y del 45 Virgen Santísima Bueno Solo daremos al perrete y ya está Jeje Muy bien Paladín Dance Muy bien Vigila las esquinas y guarda silencio Oye Muy bien Le damos al perrete todo lo que pesa O todo lo que queremos destrozar, mejor dicho Así que... Del Instituto Pistola Se va a ir de vacaciones De hacer pistola de vacaciones Pistola de vengalos me la quedo Tuvo pistola automática del 38 Por si acaso Para mí 4,97 7 Ok Vamos para allá Subiendo ¿Habéis visto el teafra de bug? El búnker parece despejado Vamos Muy bien Disculpa Paladín Dance Podría habernos ido mejor Pero hemos cumplido la misión Creo que formamos un buen equipo Así es Resulta estimulante De colaborar con un civil Que obedece órdenes Para variar Dicho esto Creo que tenemos que tratar Dos asuntos importantes En primer lugar Si me entregas el transmisor De alcance extremo Me gustaría compensarte Por tu ayuda Durante la operación Creo que esta arma Te será útil Es mi modificación personal Del rifle láser reglamentario De la hermandad Que te sirva bien en combate Oh yeah Esa está muy chula chicos ¿No lo vas a necesitar? No es la única arma De que dispongo En la hermandad Siempre llevamos dos armas Bueno En cuanto al segundo asunto Quería hacerte una propuesta Nos vimos metidos En un buen aprieto La operación Pudo acabar en desastre Pero mantuviste la calma Y te comportaste como un soldado No me cabe duda De que tienes lo que hay que tener Se te plantean dos alternativas Pasarte el resto de la vida Yendo de acá para allá Y ofreciendo tus servicios A cambio de una recompensa escasa O Unirte a la hermandad del acero Para dejar huella en el mundo Bueno ¿Qué te parece? No Tengo que continuar Es una lástima Bueno Si cambias de opinión Ya sabes dónde encontrarme Te deseo lo mejor Bueno chicos Aquí es donde ya Cada uno de vosotros Escoge Lo que quiera hacer o no Con la hermandad del acero Nosotros no No seguiremos haciendo misiones Con ellos Más adelante Ya entenderéis el porqué Así que no No veréis más vídeos De De la hermandad Con nosotros Por ejemplo Tu perro Oye Que voy a tope No, no Quédate Y Como pesa Vale Ya está ¿No? Perfecto Muy bien A ver Vuelve a la comisaría de cambio Y se la podemos desactivar Porque nosotros no vamos a hacerlo más Entonces lo que sí que vamos a hacer Ahora es marcarla de independencia Porque la siguiente que haremos En el próximo vídeo Será ir A liarla A liarla ya con Con Preston A montar un buen verengenal Para recuperar Nuestro antiguo fuerte Después de Santuari De Girs hay un fuerte muy guapo Ya lo veréis en el próximo vídeo Lo que sí que haremos Primero nosotros Es ir a A Santuari Eh Modificar cuatro armas nuestras Vale Lo que hemos conseguido La autoridad justa Quizás hacerle un pequeño Ajuste más Y os enseñaremos De un momentito El tema de los racks Un mod que hemos añadido Que es muy chulo Para que podáis poner en display Vuestras armas También hemos añadido Un mod muy guapo Que también está traducido Que es Robots para que defiendan Tus asentamientos El perro ha encontrado algo Vale Guarda toda la chatarra 360 de Oh muy bien Oh ya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Perro? ¿Perro? ¿Mandonguilla? ¿Qué has encontrado? Bueno Cuando veis que el perro Se queda así Minando al aire Es que he encontrado algo Eso Un fiel perrete Vale Cogemos Todas las cositas Estas Y vamos a empezar ya A liarla Vamos a ver Ahora Ahora Estará el 38 No lo vamos a utilizar Pero bueno No está mal Tenemos uno del 45 Y otro del 38 Os recomiendo Que luego hagáis Vuestras comparativas Sobre el tipo De Más bien Además del nivel visual Supongo que también Cadencia Y todo el rollo Depende de los mods Que le pongáis De momento Nosotros nos quedamos Que está más tuneado Eso sí Vale Mi pistola El 38 Por si acaso Me la guardo Están todos Con el corto Y No 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 Vale Esto es que tenemos Varios Nos quedaremos Solo con uno Esto no Esto no No sirve de nada De mucho El 308 El 308 Chalada Tengo el 308 Y Del 38 Y del 45 Vale Perfecto Salimos Y El software Sí Porque no tengo Acaso Munición Del 45 Lo dejamos Del 38 Nos vamos a quedar Del 38 Porque es el que más tenemos La pistola Por si acaso Nos la quedamos Vemos que teláser Lo vamos a dejar El reflecaza También Luego ya vemos Lo que hacemos con él Este nos lo quedamos Y de Este ha pegado Un buen pepinazo 63 Sí No no 46 Y esta hace 14 Totalmente Algo te une A este sitio Criatura Tu energía Muy poco daño Muy poco daño Vale Vale Yo vivía aquí Hace mucho tiempo Es un poco Yo de pesadita La mamma morse Siempre quiere que le deis drogas Cuando tengáis una opción Un poquito más avanzada De diálogo Podrías decir Que las deje Os recomiendo que le hagáis Cuando tengáis opción De diálogo Siempre tiene respuestas Solo no Intentaré encontrar Misal Os recomiendo Que no le deis Tampoco Demasiado jet A la abuelita Porque es jet Y las drogas Son malas Vale 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 El traje de carranero De recuerdo Y Ahora Tenemos el linaje De jaula Todo lo que tengáis De cuero Os recomiendo Que lo mandéis A la Toma por saco Os quedéis Solo Ya que estamos Con el traje Del refugio Si tenéis opción Vale Tenemos bastante De todo Así que Detonearemos Lo dejamos Así como está Y A ver si podemos Meterle Ahí está Perfecto Vale Podemos hacerle El No No Resistencia A la energía Reduce el dame Por caídas Daño Daño sin armas Reduce el daño Cuerpo a cuerpo Vale Le vamos a poner El de energía Espera Y Vindaje 2 De 67 72 Venga va Venga va Y luego ya nos Pabilaremos con algún Casco Y ya está Vale De momento No le podemos poner Ningún legendario También hemos añadido Un mod bastante chulo Que es para Para que podáis Desguazar Todas las cosas Que tengáis Que sean De De legendarias Y las podáis Modificar Vale El traje Nos lo dejamos Vaya no hemos Encontrado La otra Mobiliario Contenedores Perdón chicos Que tengo aquí Una mosca Que me anda tocando Los cofonos Hace un rato Soporte para cargadores No me gusta No Contenedores De Casa Joder Son todos Feísimos Este me gusta Más Te has puesto En el peor sitio Mamá Murphy Por favor Ahí está Vale A ver El brazo derecho El brazo izquierdo El torso El casco La pierna izquierda Y la pierna derecha Del T45 Y el casco No tenía Vale O sea que solo le faltará A ver Repararlo Reparar 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 Y reparar Uy 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 Ah vale Ya está perfectamente Vale Pues a ver Aluminio Ok Sin módulos Faro de serie Vale No se puede Ningún legendario Vale Perfecto Perfecto El brazo derecho Placas soldadas Sin módulos Porque no nos deja El casco Ya hemos hecho El torso Placas soldadas Vale El brazo izquierdo Placas estándar No Placas soldadas Okinoki El torso R equipar Placas estándar Placas estándar Placas soldadas Placas soldadas Placas soldadas Modelo A Modelo A A ver Modelo A No Modelo B No nos dejan A los otros Bueno Pues A ver El B Aumenta el carisma Con todas las piezas Bueno Aumenta la fuerza Carisma Cuando entra el carisma Fuerza Luego lo pintaremos De militar la otra Sin módulos Ok Y ningún legendario Muy bien Bueno Ya tenemos nuestra Franquiarmadura Teníamos todas Las armas ¿No? Lefra y francotirador Nos quedamos este La escopeta Vale Muy bien chicos Vamos a hacer Rápidamente Os voy a enseñar El tema De los racks A ver Si no me equivoco Los encuentro ya Ahora Claro Decoración Varios Varios No A ver si es posible Que estuviera en Vale Primero vamos a ir A lo que ya A lo que sea Ya sabemos Los crates Vale Son para poner Las armas Muy pesadas Y muy grandes Vamos a poner Por ejemplo Uno aquí Y el otro aquí Y para que veáis Más o menos De que sirve Vamos a ver Osea que el fatman Ahora no lo deja Poner Que raro No El fatman No nos deja No puedes guardar Eso ahí Bueno Pues ya lo dejamos Para lo próximo Lo que sí que Entonces vamos a echar Un vistazo Para Entonces el fatman ¿Para cuál es? A ver Rana de protección Para las Ganadas Alminas Boxing Reapers Fatman Un missile launcher Vale Para los lanzadores Perfecto Pues el de los lanzadores Lo vamos a poner A ver Se va Aquí Aquí va Ok Y el otro Las pistolas De plasma Y todo lo demás ¿No? Láser al instituto Vale Láser al instituto Ok Pues ya lo tenemos El fatman ¡Pop! Ahí bien chulo Es bastante guapo La automática Del instituto Yo no la quiero El rifle sí que nos lo dejamos El de francotirador También Ok Este para Para Los rifles Las escopetas Y el laser al instituto Vale Pues el otro es Para el Gauss El laser musket Vale El laser musket Lo vamos a poner Aquí El jet El flamer El young jet El young jet Ya lo teníamos ahí Ah vale Es el chiquitín El crate Vale Pipe No Ese lo hemos puesto El large Ah vale Pero este es el largo Y el otro es el chiquitín Vale Pues nada Entonces ya ahora Quiero poner El DML Bueno Ahí está el DML Aquí Es Wars, Bats, Sledge y Access Vale Esto lo vamos a poner Qué jodido Ahora ya nos hemos quedado sin Vale Ok Hostia Hemos puesto el de dos manos Cago en la leche Vale Mele De una mano Ahí está Luego ya Lo pondremos en un orden Un poco más chulo Pero bueno Ahora es más o menos Para que Veáis que nos podemos quitar las cosas Y guardarlas con este mod tan divertido Aquí Y además pues los podemos ver Resuridad Porra Eléctrico Y en este Vamos a poner el mosquete Porque ahora mismo No lo vamos a utilizar Vamos a ir con la A ver El mosquete lo habré guardado en la caja Seguro Uff Espero que no lo haya desmontado Vale Refle de caza No Eso Mosquete el láser Aquí Y eso Las guardo aquí Porque en el momento En que me salga alguna legendaria Las utilizo para Para acoplarlas ahí Y atonearlas Eso ya lo iréis Chafareando vosotros En cómo hacerlo Ok Oh yeah Perfecto chicos Pues Cuando queráis una casa guapa Os recomiendo A tope que pongáis este mod Porque es bastante divertido Y nada Daño de fuego Daño de fuego alcance Alcance A 32 Total Prefiero que haga más daño Y me da igual lo otro Cañón largo No Cañón largo Vale Esto está bien Poca precisión de rebacar Me da igual La culata Bueno Ciencia 2 La mira estándar Adhesivo Venga va Y no nos deja Ciencia 1 Arma con suerte Una vez que tengáis Por ejemplo Alguna arma Modificada Podéis Hacer esto Cuando salga la estrellita Con el mod Vale De Muy el mod este tan chulo De armas legendarias O de todo lo legendario Os permite desguazarlo Os dará una ficha de efectivo Cuando tengáis varias Lo podéis modificar Ups ¿Veis? Pop, pop, pop Lo siento Pero no sería muy buena compañía Ahora mismo Necesito tres fichas de efectivo Para quitarlo Y luego volverle a poner otro Pero bueno Merece la pena Porque si pones Este mod En conjunto con el de Conseguir más armas Más armas legendarias Que es Bueno Más armas A función de conseguir más Enemigos legendarios Merece la pena Y se hace bastante divertido Porque Cuantos más Enemigos legendarios Encontráis Mejor loteo tendréis Chicos Seguiremos en el próximo vídeo Haremos la La misión siguiente Del Preston Que es conseguir el nuevo fuerte Está muy chulo Porque habrá un montón de enemigos Ok Pues nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Así que Agur Y adiós Flepetis Chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.